Bueno a todos chicos y chicas de nuevo al canal y en este caso estamos en otra que mapa de Warhawk Un mapa pues ya bastante explotado de las games que se han sacado en este mapa Yo pues realmente este mapa está petadamente explotado de games que se han sacado por favor Yo pues si este mapa existiera realmente vamos a afirmar que estaría pues completamente destrozado Pero este no es el tema que os venía a hablar hoy Deciros también que tenía pues la K12 con cargadores ampliados y silenciador incorporados Pero como digo no es el tema que venía a hablar hoy Así que sin más dilación vamos a proceder al tema que venía a hablar hoy Y bueno chicos el tema que venía a hablar hoy es YouTube Quería pues haceros reflexionar sobre todo esto de YouTube Sobre la gente que está empezando hoy en YouTube Y sobre lo que se creen que van a conseguir en YouTube Sinceramente hoy en día en YouTube pues no vas a conseguir nada si un grande no te ayuda Y eso es realmente verdad Porque también deciros que un grande es una persona que se destaca por algo ¿Y por qué? Porque en su día fue de los primeros o sinceramente porque se ha especializado en algo Una persona con muchos suscriptores es una persona en la cual pues destaca en algo Cualquier YouTuber o los primeros YouTubers vamos a decir Esos fueron los que empezaron en YouTube Claro la originalidad no había vídeos entonces eran los más originales ¿Por qué? Para crecer en YouTube se necesita mucha originalidad Originalidad en algo En algo que no se suba La demanda Eso es la demanda de YouTube La gente ve lo que quiere y eso es la demanda Entonces pues si una persona sube Call of Duty o tiene la intención de subir Call of Duty Y crecer millones de suscriptores pues no lo va a conseguir Porque eso ya hay alguien en YouTube que tiene muchos suscriptores y que ya lo hace Y la gente pues para suscribirse a un canal que sube Call of Duty o eso Mucha gente prefiere suscribirse a otros O sinceramente también porque no conoce ese canal Y ese canal no lo conoce por YouTube Por culpa de YouTube ¿Por qué? Porque en YouTube hoy en día YouTube solo ayuda a los que tienen muchos suscriptores Y eso es mucha verdad Cada canal tiene pues simplemente porque dice Hay una opción que pone activar o desactivar Que es canales relacionados en YouTube Si la desactivas YouTube no te promociona En cierta manera de que no sale ni en sus vídeos ni nada Y claro si la activas pues ayuda a los canales ya que son grandes Entonces esos canales seguirán creciendo mientras que tú te quedarás estancados Como diría pues Gref hace tiempo Que yo me vi un vídeo suyo Que los ricos serán más ricos y los pobres serán más pobres Y eso es una gran verdad La gente con más suscriptores será más rico Y la gente con menos suscriptores será igual Será pues a lo mejor 10 suscriptores al día 5, 6 Pero que realmente no va a conseguir nada Mientras que la gente pues con muchos suscriptores YouTube le va a seguir promocionando día a día Y va a seguir ganando muchos suscriptores Va a seguir ganando mucho dinero Mientras que los pobres se van a quedar estancados ahí Opinión mía para crecer en YouTube hoy en día Ser original en algo Y ser original en algo es muy difícil Ya que ya hay de todo en YouTube Y más en la comunidad española Ya no se puede ser original en algo Sí que se puede Pero es muy difícil Tienes que pensar mucho Tienes que darle mucho al coco Tienes que tener bien claro Lo que quieres subir Si quieres crecer Y si quieres pues Tener muchos suscriptores Para esa gente que dice que quiere vivir de YouTube Y sinceramente no os toméis YouTube Como que vais a vivir de ello Porque no lo vais a hacer Ya sé que os estoy desmotivando Si estáis pensando en empezar Pero si empezáis en YouTube Quedaros porque vais a conocer a mucha gente Vais a conocer a una... Mucha gente increíble Vais a conocer a personas Que realmente valdrán la pena Y que si no fuera por YouTube Pues no habríais conocido Pero quiero que os quedéis con eso De si vais a empezar en YouTube Y no os quedéis Con que vais a ganar mucho dinero Con que vais a ganar muchos suscriptores Porque sinceramente Todo esto es mentira Lo único que vais a conseguir en YouTube Es ganar mucha gente Vais a ganar pues amigos Vais a conocer a mucha gente Y es con lo que realmente Os tenéis que quedar en YouTube No empecéis en YouTube Porque vais a conseguir dinero de suscripciones Porque si vais a empezar por eso Replantearos si lo queréis hacer Porque tenéis... Os tiene que gustar Y os tiene que... Tenéis que tener bien claro Lo que queréis hacer Así que por mi parte nada más Ha sido un comentario breve y extenso Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado mi reflexión Y quedaros con eso Con que si vais a empezar en YouTube Empezar porque vais a conocer a mucha gente Porque vais a conocer a gente Realmente increíble Que vale mucho la pena Y no empecéis Porque vais a ganar millones de suscriptores Porque no va a ser Eso no va a ser verdad Porque como ya bien digo Como ya bien dijo Grefg en su día Los ricos serán más ricos Y los pobres pues serán más pobres Así que nada más por mi parte Un saludo a todos Espero que os haya gustado Mi breve reflexión Y nada más Un saludo Y hasta la próxima Chao Gracias por ver el video